Para México es un honor ser su anfitrión y encabezar la cumbre de líderes del G20 aquí en nuestro país, en esta bella localidad de Los Cabos, Baja California Sur. A nombre del pueblo y del gobierno de México, les doy a todos la más cordial bienvenida. Todos sabemos la grave situación que vive el mundo hoy. En distintas regiones, la economía enfrenta serias dificultades. En algunas está en franca recesión, en otras en estancamiento, en otras sufre desaceleración. Paralelamente, algunos de los problemas más añejos de la humanidad, como el hambre o la pobreza, se recrudecen y nos desafían al lado de problemas totalmente nuevos, como son el deterioro ambiental y el cambio climático. Está claro que los ojos del mundo están sobre nosotros. Los líderes del G20 tenemos una gran responsabilidad. Nuestros pueblos representan a las dos terceras partes de la humanidad. Nuestros países realizan más del 80% del comercio mundial y, si incluimos a toda la Unión Europea, representamos casi el 90% del PIB mundial. Nuestro deber es dialogar con sinceridad. Nuestro deber es buscar acuerdos que nos permitan hacer frente a la coyuntura económica, pero también y sobre todo, trabajar en la definición de una agenda de futuro. Yo confío en que en esta reunión del G20 podemos definir un plan de acción con visión de largo plazo. Un programa verdaderamente integral para el desarrollo humano sostenible que queremos. Un programa como el que todos anhelamos para nuestros pueblos, que permita recuperar el crecimiento, generar empleo, proveer condiciones de igualdad y oportunidades que generen justicia y, desde luego, que cuente este plan con mecanismos adecuados para darle un puntual y adecuado seguimiento. El buscar un plan de largo plazo, un plan de acción, no pretende ignorar la complejidad de la coyuntura actual. Por el contrario, creo que con la representación al más alto nivel de los países implicados en lo más delicado de la crisis presente, podemos hacer de este un espacio singular de diálogo a fin de avanzar en las soluciones que, a pesar de las dificultades, vemos que ya están en marcha. A todos nos une la solidaridad y el apoyo decidido a nuestros amigos y hermanos, los pueblos y gobiernos de Europa. Confiamos en ustedes. Sabemos de su gran esfuerzo. Y estoy seguro que de ese esfuerzo, y en parte también de estas deliberaciones, se habrá de construir una Europa más fuerte, más integrada, más unida, más responsable. Porque, a pesar de la dificultad de las circunstancias, el mundo debe saber que los pueblos y los gobiernos de ese gran continente están construyendo la nueva Europa del siglo XXI. ¡Gracias! 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 Gracias.